Espacios Amor Espacios Amor Espacios Amor Espacios Amor Espacios Amor Cuando estamos tú y yo atrapados con nuestro calor Es en ese momento en que vuela la imaginación Voy comprendiendo que nada podría ser igual sin ti Porque existen mil cosas que juntos logramos vivir En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Unimos nuestros cuerpos con agua y fuego, ternura y pasión En la intimidad abrimos otra página en el querer Y bajo el instinto que aguarda la piel Hay un lenguaje con cada mirada Pues somos como un corazón Volando juntos al amanecer En la intimidad Espacios Amor En la intimidad no existen barreras para nuestro amor No existen fronteras que no podamos cruzar Por eso yo te voy a amar En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Todo, todo, todo lo que se interponga en nuestros caminos Lo echamos fuera con este amor positivo En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Es cariño sincero y es todo es teatro Lo digo así porque me haces pasar feliz Un siglo lleno de momentos gratos Espacios Amor En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Unimos nuestros cuerpos con agua y fuego, ternura y pasión En la intimidad no existen barreras para nuestro amor Esos momentitos bonitos que yo paso junto a ti Los llevo guardados en mi corazón Espacios Amor Eee, 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 ala, 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 ala En la intimidad con demás que deseo Fabricando mis sueños ocultos Descubriendo un amor verdadero No existe nada que pueda separarnos en nuestra intimidad. ¡Gracias por ver el video!